Venga, pues entramos ya en tiempo de tertulia, edición de miércoles de la hora roja y blanca y siempre nos vamos o nos íbamos cuando había una vida normal a la cervecería, a la abadía con nuestros tertulianos habituales, con Manrique Saras a la cabeza. Hola Manrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Juan, aquí estamos, pasando una semanina más. Una semana más desde casa, desde la cuarentena, cada uno, mira, tenemos que hacer para la próxima semana todos una cervecina a la mano para que por lo menos pensemos y unos quicos y unos aceitunas y algo para que pensemos que estamos en la abadía como antaño, pero bueno, habrá que ir adaptándose. Óscar Carcedo está por ahí también en su casa, ¿qué tal Óscar? Muy buenas. Muy buenas Juan, muy buenas a todos. Otra semana más sin novedad, ¿no? No news, good news, que es lo más importante con todo esto. Sí, sin novedad. Afortunadamente de salud vamos bien, el confinamiento lo llevamos no tan bien, pero bueno, tratando de que esto avance y de que la moral no se nos venga abajo, que es importante. Eso, también muy importante, la cabeza y el cuerpo, sí señor. Pablo Beso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Juan, pues bien, sin novedad en el frente, aquí confinados todavía. Tanto de cabeza como de cuerpo, ¿no? Ahí está, todo perfecto. Muy bien, me alegro. Y se incorpora hoy también a las tertulias que emitimos a través, además de los distintos canales de Laura Roja y Blanca, a través del canal de YouTube de Conexión Sporting, para que nos puedan ver la cara y un poco nuestro entorno a la hora de grabar estas tertulias. Javi Fernández, el gemelo, un habitual de las tertulias desde la abadía, que debuta hoy también en YouTube, en este canal con nosotros. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas tardes. Pues bueno, como el resto, ¿no? Aquí intentando pasar este marrón lo más posible. Bueno, más que nada para quienes te estaban escuchando estas últimas semanas y meses desde la abadía, que decía, bueno, tenemos a Javi Fernández, siempre con la broma del presidente y tal, ahora que te vean la cara y que vean que no eres el presidente del Sporting, ¿no? No, no, no. Para nada. Y oye, ¿sabes qué me pasa a mí mucho últimamente? Que hay nombres y apellidos que se me repiten un montón. Me coincide, por ejemplo, Pablo Álvarez. Ayer tuvimos al futbolista con nosotros, al exfutbolista. Tengo dos tertulianos de la afición los lunes, que son Pablo Álvarez. Un amigo en México que es Pablo Álvarez. Y con Javi Fernández me pasa igual. Tengo otro amigo, Javi Fernández, el del Principado, el del Sporting, contigo, un vecino. Es decir, hay nombres... Hace años me he pasado con Rubén Suárez, que había uno del Sporting, otro en el Gijón Baloncesto, otro conocido, no sé dónde. Parece que hay nombres que se... Y eso que yo soy Juan García. La gente me conozca como aguja, pero mi primer apellido es García. O sea, que estoy para hablar yo también. Pero bueno, siempre da la idea... Rubén Suárez había otro en el Oviedo, Juan. Ah, el del Oviedo también. Cierto, cierto. Es como Luis García, el mexicano de la Real Sociedad, el del Liverpool y Barça, el presentador de Deportes 4, montones también de Luis García. Por ejemplo, con Pablo Obeso, no creo que pase mucho, ¿no, Pablo? Bueno, no hay duda. Ahí no hay duda. Único e inconfundible. Eso es. Y con Manrique Saras creo que pasa lo mismo, ¿eh? Saras tampoco. Y Manrique ya ya me ha complicado juntar las dos... No sé si hay alguno por ahí. Bueno, creo que no. Soy único. Es lo malo, que de una multa nunca te libras. Si te cae, te cayó. Ahí no hay error posible. Exacto. Oye, ¿sabéis que yo encontré, creo que en Texas, buscando en Google, un Juan Aguja? Claro, insisto que yo no soy Juan Aguja, pero sí hay un Juan Aguja en Texas o en no sé qué estado por ahí de Estados Unidos. Permíteme la broma, eso yo es más difícil que encontrar una aguja en un pajarín. ¡Ay, cómo te la pongo votando, Oscar! Bueno, señores, decía yo que estamos sin novedades, ¿no? La Liga sigue sin saber qué va a pasar con todo eso. El fútbol lo mismo, la federación siguen hablando. Ahora lo último es que por lo visto la Liga está planteando poner como lonas, como en Vallecas en el fondo norte, poner lonas simulando la afición en caso de que se pueda reanudar. Creo que ya coincidimos todos que lo de ver partidos en el Molinón va a ser complicado de aquí a unos cuantos meses, ¿no? Ahora a lo que aspiramos es que al menos haya fútbol para entretenernos, ¿no? A ver, Javi, ¿cuál es tu opinión? Que no la conozco de todo esto. Bueno, pues yo creo que como casi la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Sí, está bien que haya fútbol, pero el fútbol, una de las esencias o la esencia del fútbol es el ambiente, lo que genera todo el tener gente en el campo encima tuya, animando o abucheándote, como quieras decirlo, ¿vale? Todo vale. Y entonces, bueno, pues que se vaya a jugar, que al final va a ser como un partido solteros contra casados, para mí no tiene aliciente. Otra cosa es que obviamente, económicamente, tengan que terminar las ligas y las terminen de aquella manera, pero bueno, pero no, yo posiblemente me limita a ver lo justo de fútbol, posiblemente. Hombre, yo egoístamente desde México, yo como no podía ir al Molinón, yo sí tengo muchas ganas de que vuelva al fútbol, la liga y que vuelva un poco la rutina con todo esto. Pero, a ver, es entendible, ¿no? Que al menos ellos quieran su industria, su dinero, su trabajo y querrán acabar para intentar que las teles paguen, que encima las teles supongo que ahora ganarán más abonados por el hecho de que nadie puede ir a los campos, pero bueno, no es un mal menor, ¿no, Manrique, todo esto? Sería un mal menor. Yo creo que las televisiones tendrán sus dudas, tú date cuenta de que lo que tú dices, sí, pero mientras que la esterería esté cerrada, los grandes pagadores del fútbol somos nosotros. Somos los que, de verdad, mantenemos al fútbol con nuestras cuotas, porque date cuenta de que lo que paga un negocio de esterería por el fútbol es lo que pagan 10 hogares. Eso es verdad. Al final, con la esterería cerrada, el tema del fútbol tampoco, tampoco económicamente les va a rentar. Entonces, yo pienso que van a jugar a puerta cerrada porque ya empiezan a dar demasiadas pistas, que si lonas, que yo creo que nos están mentalizando para jugar a puerta cerrada y que se va a jugar a puerta cerrada. Lo hablamos el otro día, que para mí es muy feo el fútbol así, pero bueno, si por motivos económicos y deportivos hay que terminar la liga, pues que la terminen y el año que viene empezamos a cero. Yo creo. Sí, yo supongo, Manrique, no sé, que las plataformas televisivas tendrán o que compensaros de alguna manera, no sé si seguís pagando la cuota o os lo exigen, o si el año que viene os lo devuelven como el abono del Sporting, no sé lo que harán. Nada. ¿Cómo está la negociación con Movistar, por ejemplo? Están intentando cobrarnos. Nosotros hemos ya, a través del abogado, mandado una carta que, por nuestra situación, que no podemos seguir pagando, que cuando se renueve todo volveremos a pagar desde cero. Pero lo que no pueden es cobrarnos como si fueran 10 hogares y no dar ninguna facilidad, que es lo que están haciendo. Intentar cobrar a toda costa. Cuando no te están dando el servicio. Yo creo que error, error por su parte. Pero bueno, habrá que pelear. Es que es evidente, tú sacas un abono para los toros y luego no hay toros, te lo tienen que devolver. Tú sacas un abono para ir al circo y si se suspende te tienen que devolver la entrada al circo. Lo mismo con los abonos del Sporting, que supongo que tendrán que devolverlo, pero lo de las teles y para la hostelería, que además no son 30 o 40 euros como una casa, es que pagáis una pasta, los bares y las cervecerías. ¿Por metros cuadrados, por clientes, por módulos? ¿Cómo os lo cobran eso? Es una cuota fija. Tú coges un servicio, por ejemplo, coges el fútbol y un paquete con más cosas, con Fórmula 1, con todos los deportes que estén funcionando durante la temporada. Yo lo tengo todo en el bar. Es el abono más caro, vamos a decirlo así. Pero claro, no hay ni motos, ni hay Fórmula 1, ni hay Voseo, ni hay Rubi, ni hay nada. Entonces, por haber, no hay ni bar. No hay ni bar. Claro, es que podría ir a verlo yo. Si hubiera lo demás, pero es que ni yo lo puedo ver. Espérate, que igual te multen. Igual estás ahí dentro y te dices, no, tiene que estar cerrado, aunque sea... No, la verdad es que es una situación... Mira, no había caído yo en lo de la hostelería, que las teles tendrán mucha menos pasta porque es esto, que viven de los bares, no viven de la gente viéndolo. Yo creo que nadie esté pagando. Yo creo que todo el mundo ha tomado la decisión nuestra de devolver los recibos, creo. Sería lo más normal. Pablo, hablando de recibos, seguimos sin una comunicación, digamos, oficial por parte del Sporting, con una medida de qué va a hacer con los abonos. También porque no se ha confirmado al 100% que se tenga que jugar a puerta cerrada, pero lo más probable es o que no se juegue o que si se juega sea sin afición. Por tanto, nos perderemos esos cinco partidos que nos faltan, un 25% del abono. Bueno, yo creo que hasta por lo menos mediados de mayo no va a haber una comunicación en este sentido por parte del club. Creo que están esperando a ver acontecimientos, a ver qué pasa con esta desescalada que se va a ir produciendo poco a poco y aunque parece claro que no vaya a haber público en los campos, pues están esperando un poco para coger y proceder a la devolución o a lo que sea. Que yo, ya sabéis mi opinión, que creo que será una compensación económica en forma de descuento para el año que viene. Creo que no va a haber devolución. Pero yo creo que hasta mediados de mayo, más o menos, después de que pase el 9, con esta prórroga del confinamiento y del estado de alarma, será después del 9 cuando vayan moviendo ficha todos en función de lo que el gobierno vaya a decretar. Seguramente esto lo harán además de manera conjunta, ¿no, Óscar? Que no sea cada club lo que diga, sino que será la liga la que diga, oye, todos los clubes de primera y segunda van a descontar no sé qué o van a devolver el dinero o quien lo quiera se le devuelve o quien lo quiera se le descuenta en merchandising, en camisetas. O será cada club individualmente y unos quedarán bien con su afición y otros no. Bueno, no estaría de más que fuese una decisión conjunta y evitábamos polémicas y evitábamos agravios comparativos de unos clubes con otros con su afición. Pero tengo la sensación de que va a ser una decisión individual. Que ya hay clubes que decidieron determinadas cosas y que al final va a ir por ahí. Que cada uno, igual que cada uno pone las cuotas que quiere a la hora de renovar los abonos y unos plus son más baratos y otros más caros, pues que aquí yo creo que va a prevalecer un poco lo individual. Y yo estoy con Pablo, creo que van a esperar un poquito el desarrollo de los acontecimientos. Ver también, yo creo que el Sporting, lo hablábamos tres semanas atrás, no suele ser históricamente demasiado generoso. En los últimos años parece que algún guiño más hacen al abonado. Si no recuerdo mal, no sé si está la primera temporada o la segunda, en la que nos iban a respetar el precio del abono al que renovase el año que viene también. Yo creo que en este sentido, lo lógico es que esperen un poco a ver también qué impacto económico tiene todo este final de liga para ellos. Si al final se acaba la liga y no se acaba, si al final cobran de las televisiones o no cobran. Yo antes escuchaba hablar a Manrique, por parte de los operadores de televisión, que ya solo el hecho de que pasen el recibo como si nada hubiera estado pasando, o como si no estuviera pasando nada, a mí me parece una indecencia. O sea, que las televisiones pretendan cobrar cuando no hay el servicio y cuando la hostelería de este país y los bares de este país, que son sus clientes, están en esta situación, me parece indecente. O sea, yo soy el gerente de una empresa de servicios, varios de mis clientes están pasando dificultades, siendo todos más grandes que nosotros, por tamaño de empresa, por potencial económico y todo, pero esta situación lo que hace es una parálisis económica que obviamente nosotros somos los primeros en que si no podemos prestar un servicio, no queremos facturar, tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Y que las televisiones no se pongan en el zapato. O sea, oye, a todo esto, si siguen cobrando los bares, pues que sigan pagando a los clubes. Y entonces, bueno, pues nada. Pero al final el futbolista está en casa, todo está paralizado y alguien está cobrando sin realizar el trabajo. Y al final el único perjudicado es la hostelería. Porque si la hostelería le cobra, si todo sigue igual, pero ellos no pueden abrir y tienen que seguir pagando, al final van a cerrar todos los bares de España. No, al final serían, pues eso, las televisiones beneficiadas, los clubes seguirían entonces cobrando, porque si la televisión cobra de los bares, ¿por qué no cobran los clubes de las televisiones? Pues tendrían que cobrar igual. Y entonces al final el futbolista cobraría y los dirigentes de los clubes cobrarían sus contratos millonarios sin ofrecer ese espectáculo que ofrecen y por el que pagamos, ¿no? Entonces, vamos, es un sinsentido que el operador de televisión quiera seguir cobrando. Y yo creo que al final, si se para todo, pues nada, habrá que pararlo, habrá que esperar. Y el Sporting decidirá, yo creo que en función de cómo acabe todo, pues era más o menos generoso. Si al final salvan los muebles, pues no les importará el descuento. Si no, harán algo. Algo tienen que hacer, desde luego. No nos van a poder cobrar el abono si no nos prestan el servicio porque la afición se va a poner de uñas. Y eso no lo van a conseguir. Pero bueno, ¿hasta qué punto sean más o menos generosos? Yo quiero verlo, ¿eh? Bueno, esperamos seguro con ganas del comunicado o lo que digan desde el Consejo de Administración del Sporting, porque al final, oye, a lo tanto, un abono de 300 euros de media puede ser en el Sporting, son 80 euros. A todo el mundo en esta situación, 80, 90 euros, pues no le vendrán mal y tienen derecho a reclamarlo, por muy Sportingistas que seamos todos, ¿no? Lo primero es la familia y luego ya el resto de aficiones. Javi, que no conozco tu caso, ¿cómo estás llevando todo esto? ¿Tienes negocios? ¿Eres emprendedor? ¿Eres asalariado? ¿Cómo te está perjudicando a ti todo esto? Bueno, pues mira, pues yo por suerte, en este caso yo soy trabajado por cuenta ajena, pero estoy dentro de lo que se llama una actividad esencial, ¿no? Yo trabajo en una central eléctrica, entonces nosotros para salvaguardar y garantizar el servicio, estamos haciendo servicios mínimos, para que, pues como hacen los sanitarios, ¿no? Para que no estemos todos allí, haya un brote y quedemos... Entonces yo realmente estoy pasándolo bien, en el sentido que yo hago seis... Cada seis semanas hago una de trabajo, el resto estoy en casa, digamos, disponible, ¿sabes? Entonces, bueno, lo llevo bien porque, bueno, los compañeros cuando vamos somos pocos, tenemos un distanciamiento bastante importante, entonces no hay riesgo de nada. Entonces, por ese lado, bien. Bueno, otra cocina, mira, yo volviendo al tema de lo de los bares, mi hermano, el gemelo, tiene un negocio también, tiene una cafetería, y él sí, no sé realmente qué servidor tiene, pero él sí tuvo la opción de darse de baja, sin más. En ese caso, él no tiene que entrar ni en ningún litigio con el operador, ni nada. Él se dio de baja y cuando vuelva a la actividad se vuelve a dar de alta y a él no le están cobrando. Y luego ya, por último, para terminar, independientemente de lo que el Sporting quiera o no quiera hacer, lo que no me parece lógico es que, hablando de las cifras millonarias, acabo en el Sporting, acabo ya de Barcelona o Madrid, que en eso sean tan, pues eso, no quieran dar la cara y decir, oye, pues vamos a devolver el dinero porque es que yo creo que no se va a volver a ver fútbol en directo. Porque, bueno, que con los millones que cobran ciertos jugadores, con el dinero que vuelve esta gente y que vivan tan al día, que necesiten de la tele para poder pagar la nómina del jardinero, que lo mandan a un ERTE, ¿sabes lo que te digo? No, pero en ese sentido, al menos el Sporting, yo creo que sí ha actuado bien. Más que el Sporting, sus jugadores, los propios consejeros y hasta Miguel Torrecilla, que han dicho que, eso sí, no han dicho que porcentaje, que igual es un 1% y pensamos que donaron aquí, bueno, supongo que será un 15, un 20 en consonancia con otros clubes y con ese dinero sí se garantiza que el fondo de maniobra de liquidez del club dé para pagar a los administradores, a los jardineros, a los técnicos de categorías inferiores, a las personas, a las secretarias y a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se ha actuado bien el Sporting y fíjate otros clubes como el Barça, que se ha hecho un ERTE con Messi, con lo que tú quieras, pagando millonadas y otros lo han hecho por las buenas como el Sporting y yo creo que eso sí es para ensalzar. Igual que criticamos que aún no hayan dicho qué va a pasar con los abonos, yo creo que aquí también hay que decir, oye, Chapo, que de buena manera han aceptado todos. Los que más cobran, los que ganan algo fuera de lo lógico, a nivel social, pues que se ayuden a los compañeros de la empresa, ¿no, Manrique? Sí, porque no sé si viste las declaraciones de Paco Gémez, el entrenador del Rayo, lo duro que fue hoy con el Rayo, vaya claro. ¿Qué dijo? No lo escuché. Pues decía que el club había tenido un superávit brutal el año pasado, lo había dado de varios millones de euros y que les estaban poniendo muchas trabas a los propios empleados, a los empleados del club, no los futbolistas, a los porteros, a los de mantenimiento, a las oficinas, y que no les estaban pagando. Y entonces Paco Gémez había un defensa de los compañeros del Rayo, diciendo que le parecía vergonzoso que el club no respondiera. O sea, que el Sporting, respeto, por una vez, parece que hacemos las cosas un poco mejor que los demás. Bueno, y a destacar también, si me permitís, contar el caso del Getafe, que es de los pocos clubes que no plantearon ni ERTE, ¿no? Entonces, la gestión que está haciendo Ángel Torres con el Getafe, que no solo lo tiene en primera, sino lo tiene en los puestos altos de primera, peleando la Champions, que tiene una situación sin plantear ERTE, o sea, y pagar las fichas íntegras y los sueldos íntegros, no solo de los empleados del club, sino de los propios futbolistas, que en primera división, me imagino, que las fichas de los jugadores del Getafe y la del propio técnico Bordadas, no sé cosa, y está planteándolo de esta manera. Entonces, yo creo que, pues fíjate la tranquilidad que tienen que sentir los empleados de un club que fue gestionado de tal manera como para poder hacer ese colchón y afrontar esta situación sin dramas. A lo mejor hay otros que también tienen ese colchón, pero que aprovechan la situación para que parezca que no lo tienen. Seguramente pase eso. Que es lo que denunciaba Paco Gémez, ¿no? Había terres, pero querían aprovechar la situación para, oye, si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro. Que eso lo hacen muchos empresarios también y muchos jefes. Como toda la vida, pero el Rayo no deja de ser un club muy conocido en España y esas declaraciones les van a hacer daño, yo creo. Me imagino que pagarán. Después de esto pagarán a los empleados. Ya no se llevaba nada bien Paco Gémez. Había dicho en público que Martín Presa, el presidente del Rayo, pues que era su jefe, pero que no eran amigos ni mucho menos y le ha criticado en más ocasiones. También un poco tirando del populismo habitual de Paco Gémez, que sabe que la mayoritaria afición del Rayo no está a favor de su presidente. Entonces se posiciona con la afición y siempre que puede le mete alguna pullita. Pero bueno, son cosas de cada club. Oye... Me parece, Juan, perdón que te interrumpa. Me parece, es que no estoy muy seguro, que hablaba de 19 millones de euros de Superávit. Bueno, pues casi nada. Pues casi nada. Como para andar recaneándole ahí 1.500 euros al que atiende la taquilla, por ejemplo. El Rayo viene de primera. Entonces, claro, es lógico que el año pasado, pues con los ingresos de primera división, haya podido hacer esos números. En todo caso, desde luego que seguramente la economía del Rayo no es la del Getafe, que estábamos ahora comparando. Seguramente no, pero la del Getafe sí se puede comparar con otros plus de primera y otros, pues bueno, pues tiran de artes. A ver, igual que antes decía que me parecía una indecencia por parte de las televisiones querer cobrar un servicio que nos estaban dando, no me parece una indecencia por parte de los plus a hacer un ERTE. Están en su derecho como todas las empresas del país que se vean apretadas en esta situación. Pero no deja de ser un gesto guapo el del Getafe y por eso lo comento. Me parece un gesto guapo con sus empleados. O el del Sporting que es lo que nos pilla de cerca que también yo creo que hay que reconocerlo. Oye, no sé si visteis ayer que tuvimos aquí en esta misma tertulia, pero ayer a tres exjugadores del Sporting de la época de Marcelino con Pablo Álvarez, con David Bauzá y con Rafael Sastre, el capitán. Hablamos mucho de aquel año del casi ascenso que les coincidió a los tres en 2004, aquellos arbitrajes de rodado. Coincidían los tres que a mí me llamó la atención, igual es porque ya pasó tiempo y como que ya han perdonado. Yo sigo con ello muy metido dentro a los arbitrajes, a Ángel Torres y el Getafe precisamente, aquella segunda vuelta tan extraña que hicieron, al Levante. Pero ellos decían que no, que fue culpa de ellos, que tienen que asumir, que acabaron sin fuerzas, que perdieron aquel partido contra el Tenerife en casa después de lo de Eibar y que dependían de ellos mismos y que no fueron capaces de hacerlo, que les quedó la espinita. Pero bueno, como que querían autoculparse y reconocer su porcentaje de responsabilidad de no haber conseguido aquello. ¿Cómo lo recordáis? ¿Qué os parece? ¿A quién culpamos de aquel año tan especial con Marcelino, Oscar? Pues no sé, yo a quién culparía no lo sé. ¿Cómo lo recuerdo? Pues lo recuerdo, fíjate, yo tengo un recuerdo grato y tengo aquella sensación cuando me cruzaban, fíjate que de aquella no cruzábamos Whatsapps, cruzábamos SMS, ¿no? Ya estábamos con los SMS, pero recuerdo los SMS con unos amigos... 15 céntimos o 20. 15 céntimos, 15 céntimos. Y además con espacio limitado, era un poco como el Twitter casi, ¿no? Cuidado que no te pases de caracteres, ¿no? Y siempre comentábamos de aquella, esos mensajes con el este año sí, ¿no? Daba la sensación que sí y teníamos muy buena línea, muy buena línea hasta primavera. Y en primavera, pues bueno, pues hubo, como dicen los seguidores del ciclismo, hubo una pájara, ¿no? Hubo una pájara subiendo la Angliru. No sé si nos entró pues el miedo a subir o que físicamente no dimos pa' más y bueno, fue aquel año que todos nos quedamos un poco con la miel en los labios y bueno, ¿qué hubiera sido de aquel Sporting si hubiéramos conseguido subir, pues seguramente no hubiéramos pasado las penurias de después y seguramente no hubiéramos tenido una situación tan dramática cuando llegó el Pitu Abelardo, ¿no? Que en lo económico estábamos muy afogados. La verdad es que fue una pena. Había un equipo que en principio parecía que no era para tanto, con Matevillic ya en la plantilla, en la primera etapa, pero que luego dio muy buen rendimiento, un poco al estilo del equipo de los guajes de Abelardo y también con un entrenador que de aquella, cuando se le puso al frente de la primera plantilla, venía del filial, no con un excesivo currículum en aquel momento o con excesivos méritos en el B. Venía de bajar al filial de segunda y tercera, no olvidemos. Por eso, yo recuerdo ser un run en la calle de que cuando se puso a Marcelino García Torral al frente de la primera plantilla, parecía que se hacía porque no había otro, ¿no? Y que por ahorrar perres y no fichar a un entrenador un poco más, bueno, que ya estuviera más consolidado en la categoría, pues que se le daba el club a Marcelino y fíjate al final pues lo que hizo Marcelino en el Sporting y lo que hizo Marcelino en el club nacional, ¿no? Después. Pablo, ¿tú cómo recuerdas aquello del partido derrodado de Ibar? Creo que lo tenemos todos en mente, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo de la temporada, fue una temporada que la disfrutamos mucho. Marrique y yo viajamos a aquella temporada bastante con el equipo, fuimos a varios sitios y bueno, coincido un poco en lo que dice Óscar. La primera vuelta fue muy buena y la segunda vuelta fue un desastre. Un desastre seguramente por un bajón físico y porque yo creo que el Sporting se dejó ir un poco. Hubo partidos que se podían haber sacado y solventado mucho mejor y no se solventaron. Lo que pasa es que todos nos quedamos con el tema de derrodado y del partido de Ibar porque fue un escándalo, pero realmente ya veníamos tocados y eso nos puso la puntilla, puso la puntilla directamente. Sí, el tren ya lo habíamos perdido, el tren ya lo habíamos perdido. Claro, yo creo que ya venía ya venía perdido de antes, lo que pasa es que nosotros seguíamos agarrándonos a ese clavo y claro, con el bofetón de Ibar y tal, bueno, después de Ibar creo que Manrique fue a otro sitio, hizo un viaje largo. ¿Cómo está? ¿A Vitorio? ¿Dónde fuiste después? Luego voy a contar mi libro. Javi, no se se acordará de aquella temporada. Ya nos conocíamos. Javi, ¿tú te acuerdas de aquella temporada? Sí, sí, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo perfectamente. Podría decir que era muy joven y que era muy pequeño, pero sería una mentira muy grande, ¿no? Ya que somos de la quinta. Pero a ver, ¿a dónde fuiste? Cuéntanos algo. Voy a contar mi libro. Estabais hablando de Marcelino. Voy a recordaros un partido, a ver qué memoria tenéis. Marcelino empezó muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y le dieron un ultimátum contra un rival recién ascendido que fue Algeciras. Eso es. Y te digo quién marcó el gol en el 90 y algo, el 3-2. Miguel. Miguel López Cedrón, eso es. Es igual que Maldini, vaya en Ficlopedia de Fútbol. Pues mira, Pablo, el defensa dio el balón atrás al portero y le quedó corta. Y llegó Miguel, el último a jugar el partido y metió el gol. Rasita, por debajo, Rasita, sí, sí, me acuerdo. Salvó a Marcelino, iba a ser cesado con el empate, lo salvó. A partir de ahí fuimos hacia arriba. Empezamos a bajar con el físico. El partido de Eibar que estáis comentando, yo estoy convencido de que el Sporting si lo saca adelante hubiera subido. Ahí nos minó, no solo el partido que empatamos, sino todas las bajas que nos cargaron contra el Tenerife. Eso lo hablamos ayer con David Bauza, que fue uno de los expulsados, que nos contaba que era su única expulsión en toda su carrera. Y fue por dos tonterías, una protesta y una falta del mediocampo, los dos penaltis que no eran allá o dos amarillas. Y luego va a marcar Rubenin, el más bajito del equipo de córner en el noventa y tanto. Bueno, pero la locura que os quiero contar no fue esa. Fue que después vino el Tenerife y perdimos. Matemáticamente nos quedaban muy pocas opciones y jugábamos en Almería. Y aquí aparece Manrique Saras. Que marcó Luna. Almería. Marcó Luna con el Almería. Fui Almería en Koch, a ver al equipo. Y perdimos 2-1, en Almería se jugaba el descenso y si no recuerdo mal nos marcó los dos goles Luna. Luna, Luna. Ah, en Almería. Luna. Y ahí se acabó las posibilidades. Esa fue la historia del 2004. Fíjate, Manrique, la temporada tuvo su similitud con la remontadona que hicimos el año de Baraja. Que el Sporting venía con terreno perdido y consigue ir remontando y ponerse arriba y llegar al liderato. Y una vez que nos vemos en el liderato nos entra el mal de altura o el agotamiento físico, no lo sé. Y fue cuando a última hora en la temporada nos venimos abajo otra vez físicamente y se te escapa el ascenso. Entonces, además, no es que se te escape en el último partido los dos últimos partidos, es que desde primavera que se te escapa. Es decir, que al final haces una recta final tan floja que es la que te cuesta el ascenso y te quedas... Recuerdo el partido también decía Getafe en la primera vuelta ganamos 0-2 al Getafe y al acabar el partido yo trabajaba en Madrid de aquella me habían invitado en el fútbol y tal y un directivo del Getafe cuando sacó el partido me dijo mucha suerte bueno, estáis en la pelea por el ascenso nosotros ya otra cosa le sacábamos 11 puntos y el gol a verás al Getafe esa jornada y nos remontó los 11 puntos que ese partido marcó Pablo Álvarez y se la tragó Sergio Sánchez que era el portero del Getafe si no me equivoco un 0-2, ¿no? Sí, 0-2 Sí, 0-2 Eso es Nada, fue muy mala suerte y bueno y nos robaron mucho Yo recuerdo un 4-1 en Córdoba con el famoso Arcas Piqueres no sé si acuerdas del árbitro Otro creo que en Terrassa otro no sé si en Tarragona o no sé dónde o sea, fue varias semanas que Marcelino el hombre ya no sabía qué hacer ni qué decir porque lo expulsaban todas las semanas porque era aquello pues como el año de Abelardo que aunque subimos también hubo muchos problemas arbitrales o con Sandoval no lo sé yo creo que todos los equipos se quejan de que le pitan mal pero Sporting tuvo temporadas que lo masacraron de una manera y una de ellas fue la del casi ascenso con Marcelino García Toral oye, igual que decías que hubo bajones también puede haber subidones como el del Valladolid de hace tres años cuando nos pilló en el play-off en la promoción que nos pasó por encima que en abril ganamos 0-1 ellos estaban ya otra cosa nosotros líderes me acuerdo con Baraja y al final acabó subiendo el Valladolid y nosotros no y quedan 11 partidos o sea que si se juegan quién sabe si vamos a pillar esa racha igual el jardín de Babin este que pasa un campo fútbol le deja como una máquina y llega mejor físicamente que el resto y conseguimos estar fuerte físicamente ahora ¿no? todo puede pasar incógnitas pues mira pues obviamente yo todavía estuve viendo hoy en las noticias varios varios fisios que hablaban preparados físicos y hablaban de que de que van a necesitar por lo menos tres semanas para recuperarse pero que aún así no van a estar al nivel que que estaban antes del parón entonces bueno pues yo creo que es una incógnita cómo lleguen los equipos cómo sean capaces de de asumir esta mini pretemporada que van a hacer y cómo lleguen luego a a estos partidos que quedan incluso podemos hablar de que muchos o algunos estarán ya con un contrato cumplido o y con ese miedo a ver si me lesiono y y luego ni con estos ni con nadie entonces yo creo que va a ser un poquitín una incógnita bastante bastante grande si eso de los contratos cuida con eso porque murilo está cedido hasta el 30 de junio o sea que cuidado para uno bueno que nos trae este hombre bueno yo ahí no veo tanto problema en lo de murilo por el hecho de que yo creo que al final saldrá una normativa que prorrogará los contratos esta final de temporada para todo el mundo un contrato por obra para todos y creo que no hace ni falta lo del contrato por obra es decir que al final se entienda se entienda que el espíritu de poner la finalización a 30 de junio era porque trata de jugar al final de la temporada y que al final pues que se extienda hasta cuando la temporada finalice yo ahí no veo tanto problema y que eso sea genérico a nivel de FIFA incluso y al final yo sí que creo que fíjate acuérdame lo que estaba diciendo ahora Javi con respecto al físico lo comentábamos en otras ocasiones yo creo que nos viene muy mal el parón porque el Sporting estaba llegando al momento bueno de forma llegar al final bien que era lo que quería Fran Albert y este parón lo que nos hace es que nos iguala a todos que es como si todos hubiéramos apretado el reset y vamos a empezar todos todos de cero entonces la verdad es que creo que fue una faena para nosotros el hecho de este de este parón y a ver en lo que acaba la temporada porque si os dais cuenta fíjate el fútbol es como la vida misma pequeños detalles que al final deciden toda una trayectoria comentábamos antes si hubiéramos subido el año de Marcelino seguramente la historia del Sporting hubiera sido otra seguramente Marcelino hubiera hecho más campañas en el Sporting de las que hizo seguramente hubiera podido crecer con el equipo y seguramente a lo mejor no hubiera llegado al Sporting una institución como Manolo Preciado que llegó luego pues porque estábamos en segunda en una situación en la que a lo mejor si hubiéramos estado en primera montados en el dólar pues a lo mejor nos hubieran dado las el efecto mariposa Oscar nunca se sabe si se cambia una cosita del pasado nos cambia todo eso es eso es bueno señores y bueno al final nuestra historia es la que es se escribió así se escribió así es decir fue una pena que la época de Marcelino o la etapa de Marcelino no hubiera sido más bueno más más amplia y al final sí que fue una suerte para el esportinguismo que Preciado pudiera llegar al club entonces bueno nunca se sabe nunca se sabe el caso es que no hay que arrepentirse perdón a ver que se interrumpa no os olvidéis que entre Marcelino y Preciado estuvo Cidio Pocano su mérito lo tuvo que cogió un equipo que nadie quería entrenar y vino cuando nadie lo quiso coger sí nos salvó sí es cierto ya no fue ya no fue lo que contábamos y lo que esperábamos de Cidio Pocano que todos recordábamos pues la temporada del debut de Luis Enrique y aquellos principios de los 90 sí que además Luis Enrique siempre dijo que su mejor entrenador fue Cidio Pocano y todos nos acordábamos de la Giriloto que no acertábamos una alineación nunca de Cidio Pocano Preciado y todo lo que pasó después que nos quedamos sin tiempo señores hoy un placer siempre cada miércoles veros las caras charlar de fútbol mira hoy no hemos hablado nada de política ni de coronavirus eso es que ya lo estamos casi dando como por hecho ya todo y que nos vamos acostumbrando por suerte o por desgracia no lo sé Javi Fernández oye muchísimas gracias por debutar con nosotros aquí en el canal de YouTube de Conexión Sporting esta es tu tertulia también así que el próximo miércoles o cuando tú quieras seguiremos llamándote muchas gracias Juan y aquí estoy a tu disposición para cuando sea perfecto que siga habiendo luz y electricidad que eso no puede faltar ya lo que nos faltaba eso es esencial muy bien gracias Pablo Beso un abrazo muy fuerte también para ti desde cerca de Noreña donde sigues estando otro para vosotros un saludo gracias y Manrique Sara es lo mismo a ver si oye el operador televisivo te devuelve la pasta que no llegue de recibo eso nunca mejor dicho que te lo cobre a ver qué pasa hay que oye que darles una oportunidad a todos pero bueno estamos todos un poco pillados a ver si todo el mundo responde gracias Juan muy bien un abrazo Manrique y Oscar Carcedo lo mismo te dejamos el ordenador disponible que sé que hay lista de espera en tu casa un abrazo en mi casa vamos es así vamos por turno un abrazo Juan muchísimas gracias un saludo chao